Educando por las redes se presenta el quinto presidente de la República Dominicana, José Desiderio Valverde y Pérez. Nació en Santiago de los Caballeros en el año 1822, hijo de los señores José María Valverde y Teresa Pérez. Participó junto a María Ramón Meya en la tarea de organizar la defensa de la región del Cibao, tras el movimiento de independencia, organizando las tropas de San José de las Matas. Cuando se organizó la milicia se le asignó el grado de capitán. En el año 1845 fue tribunado en representación de la ciudad de Santiago de los Caballeros. En la batalla de Sabana Larga del año 1856 se designó y se distinguió gracias a sus habilidades militares se logró el triunfo en la misma. Fue ascendiendo a general. Además, gobernador de la provincia de Santiago. Participó de manera activa en el movimiento revolucionario de la revolución del 7 de julio del año 1857. Fue presidente de la República Dominicana de forma provisional el día 7 de julio del 1857 hasta el 31 de agosto del año 1858. Funcionando dicho gobierno en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esto originó protestas llevando la votante o cantante en este movimiento el general Pedro Santana. Valverde se vio obligado a tener que renunciar de la presidencia de la República y partir hacia el exilio estableciéndose en los Estados Unidos de América. Se acogió a la amnistía general declarada por el presidente de la República General Pedro Santana y regresó luego al país. Fue un político de ideas conservadoras el cual se dedicó a actividades comerciales en el país. Fue uno de los traidores que apoyó la anexión del país a España el 18 de marzo del año 1861. Se opuso a la guerra de la restauración de la República en el año 1863 poniéndose del lado de los españoles. Acompañó a los españoles en su retirada a Puerto Plata. Se estableció a vivir con su familia en Santo Domingo. Fue nombrado por el gobierno español como mariscal de campo del ejército nacionista. Ocupó el cargo de consejero de administración del gobierno nacionista. Con el apoyo dado al ejército español, su figura cayó en un desprestigio total del cual jamás se levantó. Durante el gobierno de los seis años de Baez estuvo desterrado. Luego regresó de nuevo al país. Se afilió al Partido Azul en el año 1879, liderado por el general Gregorio Luperón. Su figura no escaló en dicho partido debido a su apoyo al gobierno anexionista del año 1861. Se retiró de las actividades políticas y se dedicó a su familia en la ciudad de Santiago. Procreó siete hijos. Ana Rita, José Cipriano, José Emilio, Manuel Desiderio, Julia Ercilia, José Desiderio y José Desiderio Rafael Valverde Mayor. José Desiderio Valverde murió a la edad de 82 años en Santiago de los Caballeros el 5 de enero del año 1904. A pesar de haber traicionado a la patria, la provincia de Valverde hace honor a su nombre. José Desiderio Valverde, quinto presidente de la República Dominicana.